Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana en la tendencia en los mercados. Nuevamente, la semana pasada, una semana negativa para los índices en Estados Unidos. Vimos caídas entre menos 4 para el caso del Dow Jones y menos 7 casi para el caso del Rose 2000. En estas últimas dos semanas, el S&P ha regresado casi 10 por ciento, ha ajustado casi 10 por ciento y está regresando a la zona de mínimos del año. De la mano de esta caída en las bolsas globales, también hubo un nuevo retroceso en el mercado de commodities. El índice general de commodities retrocedió casi 4 por ciento, destacando ahí la pérdida de casi 7 por ciento en el petróleo y un poco más del 5 por ciento en el cobre. El trigo subió, fue el único que subió con una ganancia de 2 por ciento. Viéndolo desde el punto de vista sectorial, todos los sectores de Estados Unidos retrocedieron durante la semana pasada. Los más afectados con energía, pues de la mano de esta caída del petróleo. Consumo discrecional, finalmente ya con un ajuste importante en Tesla y en Amazon. Y vienen raíces por el aumento de las de las tasas en Estados Unidos. En la parte de tecnología, aunque cayó, no cayó tanto comparado con estos sectores que estamos comentando. Es importante ahí señalar que lo relevante de la semana fue el alza de 75 puntos base en la tasa de referencia a Estados Unidos. La Fed hizo este anuncio en línea con el mercado. Sin embargo, junto con este anuncio de aumento en la tasa, también se dio a conocer la expectativa de los miembros de la Fed para la tasa al siguiente año. Y ya hay miembros que están considerando que puede alcanzar niveles de 5 por ciento durante el siguiente año y permanecer en esos niveles durante bastante tiempo. Por otro lado, la Fed también actualizó su estimado de crecimiento para la economía de Estados Unidos, bajándolo de 1.7 por ciento a 0.2 por ciento para el 2022 y de 1.7 por ciento a 1.2 por ciento para el 2023. Por otro lado, tuvimos una nueva caída, un nuevo aumento en el sentimiento negativo en el mercado. El Fear and Greed Index, que se calcula todos los días, ya está entrando a zona de extreme fear, de cálico, digamos, de los mercados. Y gran parte de esto se debió al aumento de los puts comparado con los calls, lo cual quiere decir que hay mucha gente que está muy pesimista en el mercado. El put-call ratio, que es la diferencia entre las posiciones negativas a favor del mercado contra las posiciones en contra del mercado, está señalando un aumento importante en los puts, lo cual señala un pesimismo muy fuerte por toda la parte de los inversionistas. El índice VIX, que calcula o mide la volatilidad de las opciones en Estados Unidos, está alcanzando una zona importante, más de 30 puntos, lo cual no veíamos desde hace algunos meses, y está alcanzando una zona de resistencia, junto con el aumento de las posiciones cortas en Estados Unidos. Está comenzando la época de reportes trimestrales, ya hay algunas empresas que ya empezaron a reportar sus resultados. Estas son unas empresas que terminan su trimestre fiscal en agosto. Ya de las 509 del S&P ya reportaron 18 empresas. Es una muestra notoria muy pequeña, del 4% apenas, pero hasta el momento está siendo por arriba de lo que tenía estimado el mercado, con crecimientos hasta el momento del 13% en ventas, 26% en EBITDA y 30% en la utilidad. Lo que también es cierto es que después de la publicación del crecimiento estimado por parte de la FED, hubo una baja, no muy fuerte, pero ya empezó a haber una baja en los estimados de utilidades para las empresas del S&P para este año. Todavía la semana pasada los analistas estimaban un crecimiento de 6.1% para las utilidades. Hoy en día se está estimando un crecimiento de 5.7% y esto puede ir bajando conforme vayan los reportes trimestrales y conforme las empresas vayan bajando sus guías, como ya lo vimos en el caso de FedEx y de Ford hace algunas semanas. Para esta semana se esperan los resultados trimestrales de Micron y de Nike. En cuanto al bono de 10 años, la tendencia se ha mantenido alcista, ya alcanzó la zona de los 3.80, tanto el viernes como el día de hoy ya estuvo operando en la zona del 3.80, no ha roto ese nivel, está operando ya en zona de sobrecompra técnica y con adelanto por la regresión de 60 días, pero no ha cambiado la tendencia en este momento para poder suponer un cambio de tendencia, tendría que venir por debajo de 3.54, que es el promedio móvil de 10 días. Para el caso del S&P, estamos viéndolo regresar a zona de mínimos del año, en la zona de los 3.640, más o menos, que se acercó mucho el viernes. No tocó, no marcó un nuevo mínimo, pero está ahí en esa zona. Lo que es cierto es que el RCI en 27 puntos está marcando sobreventa por primera ocasión desde enero. Teníamos nueve meses sin que el RCI del S&P alcanzara lecturas de sobreventa. Ya lo estamos empezando a ver. Ahora, viendo la gráfica semanal, vemos como todavía tenemos una tendencia importante o una tendencia negativa que no ha cambiado y esto supone o nos hace suponer que puede venir el rompimiento del mínimo anterior y esto nos haría pensar una zona de piso entre 3.550 y 3.500 puntos. Para la bolsa mexicana, pues el contagio de este movimiento negativo en Estados Unidos está también muy cerca de los mínimos del año y estos mínimos corresponden al promedio móvil de 200 semanas y al 50% del Fibonacci. Importante que respete la zona de 44.800 puntos de romperla. Estaríamos ahí ante una posible caída todavía importante como la zona de los 42.000 puntos. Finalmente, el tipo de cambio con un repunto importante durante la semana está operando justo en zona de resistencia 2027, 2028. Es la zona donde ha encontrado techo por lo menos de agosto para acá. Entonces, de llegar a romper esos 2028 de cierre, tendríamos que estar considerando entre 2040 y 2060 como siguiente zona de resistencia. En cambio, un movimiento a la baja encontraría piso primero en 2015 y luego en los 20 pesos. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!